hola hola mis corazones como están bienvenidos nuevamente aquí a este canal de uñitas que enamoran yo soy jacy chávez y como siempre es un placer poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes un videíto más en esta ocasión vamos a estar trabajando un total cambio de diseño y para esto lo primero que voy a estar haciendo amores es colocar un poco de removedor de cutícula en todas las áreas de la cutícula para comenzar a trabajar y que esa zona se vaya arreglando siendo un poquito este que yo estoy utilizando es totalmente libre de grasa así que no afecta a la hora de aplicar el acrílico después con ayuda de la fresa carbide en esta punta vamos a retirar totalmente el gel que trae para finalizar y vamos a retirar también toda la decoración teniendo mucho cuidado chicas bueno pues de no tocar lo que es la uña natural para evitar lesionar a nuestra clienta en esta manita mi clienta trae una uñita que se quebró entonces hay que quitarla para reponerla y eso lo vamos a estar colocando un pedacito de algodón con acetona lo vamos a estar envolviendo en aluminio y lo vamos a dejar ahí mientras vamos trabajando las otras uñitas este lo que va a ser la acetona es remover lo que es el acrílico lo va a aflojar y con esta de esa forma vamos a poder retirarlo fácilmente mientras en esta uñita como les comento vamos a estar cuadrando nuevamente vamos a quitar el exceso de gel de acrílico donde va a estar donde va creciendo la uña para dejar nuevamente una uña estética y una uña pues lo más bonita posible aquí mi clienta ella esta uñita le quede le crece hacia abajo entonces es un poquito más complicado ir dando la forma para que no se le vaya pues hacia abajo la uña hay que limar de abajo para que quede bonita y aquí lo que hago es quitarle también con la misma fresa lo que hago es retirarle la punta porque ella las quiere ligeramente más cortas y con el mismo drill vamos afinando lo que es la pues los laterales también lo vamos a ir poquito a poquito con cuidadito porque este tipo de fresas como les digo son filosas entonces cuesta trabajillo no tocar lo que es la uña natural hay que hacerlo con calma aquí se ve muy rápido chicas pero la verdad es que hay que hacerlo con bastante calma vamos a estarle pasando bien para irle dejando la forma y en ese tiempo que vamos retirando las uñas como ustedes miran aquí el acrílico pues prácticamente ya se cayó ya fue muy poquito lo que tuvimos que retirar y vamos a empezar a empujar cutícula chicas ya está reblandecida aquí pues por la acetona y en las otras pues por el removedor de cutícula vamos a jalar con esta parte del bisturí no jalen mucho hay por ejemplo es un pedacito de acrílico que quedó pero como no salió fácil no lo no lo jalen chicas es experiencia que ya le pasen la otra fresita como les comento vamos removiendo cutícula y como le habíamos puesto el removedor pues queda es muy fácil chicas se va suavizando y entonces es mucho más fácil trabajar esto les recomiendo mucho que lo hagan porque les va a facilitar tanto el trabajo para ustedes y créanme que sus clientas les va a encantar para remover la piel muertecita que está ahí en el área de cutícula les recomiendo este tipo de fresa es muy buenas para levantar y remover cutícula después de que hagan eso cambiamos por lo que es el barrilito estos barrilitos son vienen en los kits básicos desde que somos estudiantes y créanme que yo no lo cambio por nada nos ayuda muchísimo al trabajo limpia muy bien toda esta zona le quita muy bien el brillo a la uña natural no hay que recargarlo mucho chicas es muy suavecito lo que tenemos que ponerlo y a la velocidad muy bajita para evitar lesionar pero nos ayuda mucho a quitar parte de la cutícula nos quita muy bien la piel muerta y nos ayuda a nivelar el escaloncito que pueda quedar entre la uñita y el acrílico restante aquí en esta uñita bueno lo pasamos desde arriba porque es la que retiramos el acrílico y de esta manera pues emparejamos quitamos cualquier residuo de acrílico que haya quedado por ahí y de igual manera pues emparejamos y quitamos brillo natural después lo que voy a estar haciendo es sacudir muy bien el polvito con un cepillito y vamos a limpiar con una gasita el exceso de polvo esto ya lo han visto en algunos otros vídeos aquí lo que voy a estar haciendo chicas es colocar mi forma escultural y no la voy a pegar muy bien porque voy a estar recortando con ayuda de unas tijeritas chicas para darle la forma para que quede bien este amoldada su dedito aquí le recortó estos triangulitos como ustedes miran aquí esto es para que a la hora que yo cierre la forma escultural le embone bien en lo que es su uñita y no me quede levantada ni nada vamos a acomodar ahí la unita ahora si la pego cierro muy bien en la fuerte de la punta y ajusto bien en la parte de atrás y ahora lo que voy a estar haciendo es colocando en mi este mi proteín bon lo voy a poner a dos capas es siempre lo paso como en forma de un hago esto en las dos oeste manitas y como ven ya la otra manita está también la limpia de libre de polvo y voy a estar trabajando como les comento el proteín bon lo voy a poner siempre lo pongo yo a dos capas pero primero lo pongo en una manita y luego en la otra ahí como ven pongo dos capas lo pongo de arriba abajo y luego lo lo pongo como en forma de un este es el tono que voy a estar utilizando chicas es el almond classic es de mi marca chicas si ustedes les gusta este color y quieren adquirirlo déjenme por ahí un mensajito por instagram y yo con gusto los estaré atendiendo coloco una pequeña perlita como ustedes ven cerca de lo que es la zona de cutícula y luego con pequeñas palmaditas vamos a estar jalando el acrílico hacia la zona de punta damos ahí unos pequeños toquecitos esto es para que se vaya acomodando el acrílico y se vaya yendo hacia donde queremos como ustedes miran se trabaja súper bien con este acrílico ahí me hizo falta en ese pedacito como que me había quedado un huequito ponemos una pequeña perlita y ajustamos para trabajar la uña de forma escultural la vamos a colocar en la perla en lo que es el borde libre y en mero en medio de las del borde libre y la uñita y lo que vamos a estar haciendo es llevarla hacia la punta primeramente hasta el largo deseado con el lomito del pincel le voy a ir dando la forma que deseo que es una punta coffin y la vamos a ir jalando hasta lo que es la línea número 2 me parece que hice estas uñitas y le vamos a estar dejando ahí luego vamos a tomar una oñita una perlita un poquito más grande la vamos a colocar cerca de zona de cutícula de igual manera la vamos a ir guiando para que no se nos salga de los laterales y la vamos a ir llevando hacia la punta a pequeños toquecitos luego aplanamos tanto los laterales como por la parte de arriba y barremos es importante chicas si ustedes se dan cuenta como yo aquí que me había quedado como sumida en esta parte colocar otra perlita e irle dando la forma a la estructura de una vez de la uña esto nos va a facilitar mucho el trabajo y tratamos de darle varias pasaditas para que nos quede lo más lisito posible y no tengamos que batallar mucho a la hora de limar voy a colocar una pequeña perla en esta zona de aquí y la voy a barrer hacia atrás para que me quede bien parejita no quiero que me quede una uña muy gruesa porque vamos a estar esmaltando una vez que seco el acrílico chicas vamos a retirar con mucho cuidado la forma escultural ahí me estoy checando que esté ya bien maciza bien sequecita para evitar este pues lesionar su uñita o que se me deforme aquí les muestro cómo es que yo limo yo limo con la parte recta hacia abajo primero en forma perpendicular por los laterales y luego lo paso este en forma en ve como ustedes ven ahí como si estuviera haciendo un piquito luego la paso por la parte de abajo y cuadro lo que es la punta todos los movimientos los hago de manera recta ya que la punta cofin tiene que quedar bien como afiladita muy derechito los laterales tratando de que la punta no se me haga como boludita paso la lima también por la parte redondita en la zona de cutícula y luego cambio a esta fresa esta fresa me encanta chicas porque es una punta cónica pero es de seguridad entonces puedo acercarme muy bien a lo que es la zona de cutícula y no tengo temor de que vaya yo a lastimar a mi clienta ahí como ven ustedes la paso muy bien por esta zona y eso hace que me quede bien delgadito el acrílico ahí y que no se note mucho así como que me quede un escalón o algo así ahí trato de darle la mejor formita posible y también le voy limando los laterales para que la punta me vaya quedando este bien cuadradita la paso siempre de un lado hacia el otro y de igual manera por la punta para irla ajustando una vez que termino de limar las uñitas voy a estar pasando una gasita con alcohol para eliminar todo el exceso de polvito que me haya quedado por ahí y bueno pues ahora vamos a empezar a esmaltar las uñitas voy a estar tomando puros colores neones empecé con el color neón este el amarillito y la verdad es que están súper padres estos colores me gustaron muchísimo les voy a estar haciendo el review de la colección para que ustedes la vean y aquí estoy colocando el anaranjado este anaranjado es el que yo traigo chicas la verdad es que está súper padre me gustó muchísimo y este como les recomiendo yo casi siempre cuando toquen piel por ejemplo limpiar con un pincelito como número para eliminar totalmente el gel que les haya tocado la piel también les recomiendo por ejemplo que se descarguen bien sus brochas que no las lleven como muy saturadas y que empiecen de medios hacia punta ya después llegamos a lo que es zona de cutícula y como que aventamos el gel ahí ustedes ven aventamos gel y jalamos para emparejar y siempre procurando limpiar muy bien todo lo que son los bordes para que no tenga la cliente esa sensación como de que quema la uñita en esta voy a estar colocando el verde como ustedes miran ahí pongo una capa bien delgada ahí la vamos a estar aplicando jalamos el gel llevamos a punta y pues cerramos ahí cutículas hay que sellar siempre bien laterales y puntas para que nos quede la aplicación parejita y que no se nos haga como ninguna bola en la punta este es un color aquí no se nota mucho como es el color pero este como que entre rosa y naranja y la verdad es que está súper bello terminamos de hacer esto y ya vamos a curar a la lámpara por un minuto después vamos a colocar una segunda capa este ya ligeramente más gruesa cita esta ya podemos ponerla desde área de cutícula chicas porque ya tenemos la base anterior entonces hay que tratar de que nos quede súper cubierto vamos a hacer esto con todas las uñitas nuevamente pasando el mismo color y lo vamos a estar acomodando ya como les comento área de cutícula ponemos la brochita y como que llevamos el gel hacia atrás y luego jalamos esto es para que nos quede ese efecto como arredondeadito que tiene debe de llevar el gel semi permanente y una vez que terminemos de pasar por todas las uñitas lo vamos a meter a curar nuevamente por un minuto en la lámpara led v para la decoración que son unas caritas tipo mojin voy a estar utilizando estos pinceles voy a usar unos punzones y voy a estar utilizando gel painting en color negro este dedito lleva una carita como les comento es una recreación chicas muchos diseños que yo hago aquí pues son recreaciones que me traen mis clientas pues que ven ellas en internet y quieren que yo se los haga y bueno cuando me dan chance se los grabo aquí le vamos a poner dos puntitos luego acá un puntito de pequeñito y con el pincel más finito que ustedes tengan vamos a estar haciendo ahí una pequeña sonrisita son trazos muy sencillos chicas pero la verdad es que se ve súper genial miren ahí ya me quedó mi carita bien coqueta el siguiente este este uñita lleva otra carita diferente este lleva unos tachecitos y entonces ahí empiezo pongo una línea dos líneas y luego cargo nuevamente el pincel y hacemos una línea dos líneas luego llega o lleva una boca y como chuequecilla y le hacemos una boca y como que dramática y le vamos a poner lo que sería su lengües y ya ahí del remarco porque me quedó como muy flaquillo y pues bueno así queda más o menos esta carita te digo que son trazos muy sencillitos chicas pero la verdad es que se ve bien lucidor este tipo de diseño queda muy genial acá y lleva otra carita les dejé como hice todas las caritas porque todas son caritas diferentes aquí le vamos a poner el punzón pero le vamos a hacer hacia abajo para que nos queden los ojitos como si fueran unas semillitas lo pongo el punzón citó y lo desvizo hacia arriba y hacia abajo para que me quede no como puntitos sino como unos ovalitos y luego vamos a marcar la sonrisa este lleva una sonrisa así como que muy muy coqueta muy feliz muy sonriente y entonces le ponemos ahí sus líneas en los costaditos para que se vea como que tiene una sonrisa muy feliz este otro lleva otro diseño de uñita y quito el gel no vaya a ser que mi clienta me trae el dedito y se este y se manche su uñita este lleva unos puntitos grandes este como de fantasmita así como de gotita entonces pongo los puntitos y luego ahí como que relleno el pincel y jalo hacia abajo para hacerle sus ojitos como tipo de fantasmita la verdad es que es un diseño muy sencillito de que ustedes lo realicen chicas y la verdad es que se ve se ve muy vistoso muy lucido y ahorita para la temporada de verano yo creo que queda súper genial este lleva una boca chiquita así como en forma de u ahí no me gustó la boca chicas así que se la borré con un poquito de alcohol y con una gasita limpia así volvió a cargar el pincel dejé que secara el alcohol y vamos a estar haciendo otra vez la boquita es que llevaba una boquita así como como si fuera en una u pero muy sonriente y la otra vez me queda como muy rara por eso la borré en el dedito de acá acá pues este es el emoyen más grandecito que lleva y lleva puse un puntito dos puntitos y volví a cargar el punzón esto para que me quedara como más redondo porque necesite llevaba unos ojitos redondos entonces necesitaba yo más pintura para ponerle y éste lleva una mega sonrisa chicas así que le pusimos de lado a lado éste sí es una curvas y bien grandota para hacer los emojis la verdad es que el set me encantó chicas aquí le ponemos sus comitas para que se vea sonriente y después de meterlo a curar por un minuto le puse aquí un color este aranjadito rosadito para hacerle la lengüita este que está como muerto con la lengua de fuera la verdad que el set se ve súper genial y lo vamos a meter a curar este 30 segundos para sellar esta aplicación y para sellar ya todo nuestro diseño lo que voy a estar haciendo chicas es colocar una capa de top coat en color este brillante porque mi clienta no lo quiso en tono mate así que sellamos puntas sellamos laterales retiramos el exceso de gel que se nos pueda salir de la zona de la uña y que haya tocado piel para evitar la sensación quemante como les comento aplicamos una buena cantidad y vamos a meter a curar en la lámpara nuevamente por un minuto este eje es importante es cubrir muy bien toda la zona para que no nos vaya a quedar algún huequito a la hora de que se nos seque pero también es importante retirar este el gel ahí estábamos viendo si se parecía o no el color una vez salido de lámpara chicas vamos a poner un nuestro aceite de cutícula en esta zona para hidratar las cutículas de la cliente le vamos a dar un ligero masaje hacia la parte de arriba del dedito para no tocar este nuestro nuestro gel y que se nos vaya a opacar y bueno mis amores pues este es el resultado final espero que les haya gustado a mí la verdad es que me divirtió mucho hacer este diseño y mi clienta se fue súper feliz con sus uñitas cambió totalmente de su estilo pero la verdad es que iba muy contenta con ellas se veían bien bonitos y aquí está la gordita como que decide hola hola cómo están nos vemos mis amores en un próximo vídeo que diosito me las cuide me las bendiga y me las proteja y nos podamos ver próximamente